Hola a todos, me llamo Rebeca Borrás. Todavía recuerdo cuando era pequeña. Demasiado pequeña como para preocuparme por nada. Me encantaba disfrutar de cada día con mi familia. No era consciente de lo valiosos que eran esos momentos, pero aún así los disfrutaba al máximo. Es curioso los recuerdos que conservamos. Las fiestas de cumpleaños, los bailes improvisados con mi hermano Rafa, las excursiones con la familia, los días de nieve, dibujar... Y tantas tardes con mi madre y su videocámara. Pero todo puede cambiar en un instante. Mi asesino era un chico sin respeto por la vida. Nuestros caminos se cruzaron de repente. Yo cruzaba un paseo de cera con mi bici, cuando él se saltó el semáforo, saliendo de la nada a tanta velocidad que no me dio opción. En ese mismo instante, todo acabó para mí. ¿Termino con tantas cosas? Siendo sincera, en vida nunca odié a nadie, pero él destruyó todo lo que era. Y aunque sea la primera vez, odio al desgraciado que me quitó la vida. Bien sabéis los planes que tenía, lo enamorada que estaba. Y todo, todo se ha quedado en nada. Me llamo Rebeca Borrás. Tenía 20 años el día en que un conductor ebrio me asesinó. Fue el 13 de enero de 2013. Mi vida fue un instante y luego me desvanecí. Siento mucho mi ausencia, pero no quiero que estéis tristes, porque un poco de mí está en cada uno de vosotros. Solo guardo buenos recuerdos del tiempo que se me permitió vivir a vuestro lado. Fue un tiempo maravilloso. Imagino que ahora mismo no entenderéis tanta gratitud. Con todo lo que me pasó. Pero tranquilos, porque dentro de un tiempo me entenderéis. Os quiero. ¿Qué estás merendando? Una manzana. ¿Y te gusta? Sí, mucho. ¿Pero no está muy ácida? No, está un poco ácida. No, está un poco ácida. ¿Veú? No, está un poco ácida. Gracias por ver el video.